Hola gente, bueno les voy a mostrar un poquito de las cosas que hago yo, canastitas y portamacetas con papel reciclado, espero que les guste, denle me gusta por favor si quieran y bueno ahora les muestro uno terminado, este hice un jarrón, todo con papel barnizado y ahí como ven les puse unas flores de pistacho bueno gracias chau chau besito